Desde la ciudad de Río de Janeiro, país, Brasil, eres Andréa. Desde la ciudad de Río de Janeiro, país, Brasil, eres Andréa. Desde la ciudad de Río de Janeiro, país, Brasil, eres Andréa. Desde la ciudad de Río de Janeiro, país, Brasil, eres Andréa. Desde la ciudad de Río de Janeiro, país, Brasil, eres Andréa. ¡Gracias! 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 Por decisión unánime ¡De la esquina azul! ¡Feliz! ¡Se salió Simón... ¡Gracias! ¡Voy campeón En la categoría de 52 milagramos!